Después de tres días de fiesta con los vikingos de Galicia, estaba hecho polvo tanto que ni siquiera me di cuenta que aún tenía barro y pintura en mi cara. Entonces, yo quise un día de relax para recuperarme de la resaca que tenía. Así que mis anfitriones profesionales Aitor y Andrés me enseñaron más de las ruedas bajas y cómo se vive allí en verano. Nuestra aventura nos trajo muchas sorpresas inesperadas y como siempre, conocí a varias personas que me demostraron el carácter de los españoles. Hospitalario, generoso y divertido. No vas a esperar lo que me pasó al final, así que quédate hasta el final y ya lo verá. Un saludo a todos y vamos de aventura otra vez en la buena tierra de Galicia. ¿Cuántos días la resaca nos dura? Nah, pocos. Un año. Bueno, aquí tenemos pescadores de almejas trabajando duro, nunca paren de trabajar aquí en Galicia. Y ahora la marea está muy baja, por eso están pescando ahora mismo, piando almejas. Son iguales. Tiene que ser más pequeña, que va para el mar y esta va para la lonja. Ah, la lonja, para vender. ¿Eso solo duelves? Eso va para el mar. Ah, ok, ok. Curioso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el mar para crecer? La ciudad ya se coge como esta. En unos seis meses. No, esta menos. Menos. Seis meses. Esta pequeñita. Esta. Esto va para dentro del mar. Esto es toda japónica. 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 Es una plaza. Autóctonos de Galicia, de la Ruiz de España. Es que tenemos ese concepto de que japónica viene de fuera, ¿no? No, no. Se cría aquí a los cacharios, aquí. Se cría aquí en el bebé. Ah, se taquía semillas. Se taquía semillas. Hostia, no sabía yo eso. Algo de Galicia que me ha llamado la atención es que en Galicia, las mujeres y las abuelas siempre están trabajando. Vaya donde vaya, siempre están trabajando. Son gente del campo, que le gusta la naturaleza, viven de la naturaleza. Nada como vivir en una ciudad donde dependes en las tiendas, el supermercado, los centros comerciales, el ayuntamiento, ¿sabes? La gente aquí es muy autosuficiente, la verdad. Y mola mucho. Ahora estamos cruzando el río con este bajo de la marea. Me parece que hay que tener un poco de cuidado caminando porque... Por ría. Eso es mar. Vale, vale. Esto es agua salada. Allá es... Más dulce. Muy poquito salada. Vale. Es donde se mezcla el agua del río, que es dulce, con el agua salada del mar. Javi, ¿qué tal? De día nueva. A ver. ¿Por qué estás aquí y no en otro lado? Porque es mío. Porque es mío. ¿Esto es el tuyo? Sí. Sí. Si yo quiero comprar una parcelita, ¿qué hago? ¡Más dulce! Quiero contar el dinero. Bueno, hasta luego Javi. Tengo mi móvil, tengo todo. Das al leitor que te lo guardas. Estamos en aguas peligrosas. Vale, vale. El bosque de Laurel más grande de Europa. De Europa. Está aquí. El bosque más grande. De Laurel. La hoja es muy aromática. Y aquí huele distinto a todo el mundo. Tiene un olor distinto. No, no se puede acampar aquí, ¿verdad? Es un parque natural protegido. ¿Qué pasaría si yo pongo una tienda? Pues bien. El segurata te dice lo que me dijeron a mí en otra isla. Que no estaba acampado. Estaba dormido en una mesa. En otra isla que está más allá. Que perdece el parque de las Islas Atlánticas. Tiene aquí también el parque de las Islas Atlánticas. Que esta es una de esas islas. Entonces el tío me despertó a las 7 de la mañana y... Oye, ¿qué haces? No sabes que está prohibido acampar. Yo pues no estoy acampado. Solo estoy tapado con una manta. Porque no pude entrar en mi habitación. No, no, no. Esto no se puede hacer, ¿eh? Mira que puede ser una multa entre 3.000 o si... No sé. Una burrada. Hasta 15.000 euros. No, por favor. Disculpa. Yo no sabía esto. Solo me quedé a dormir porque... Pues está dormido en un banco de piedra, imagínate. Sí, sí, sí. Está súper protegido todo. Y no puedes meterte por el bosque. Solo puedes ir por el sendero. Ok. No puedes ir por ahí atravesado. Está prohibido. Si te ven, también otra multa. Hoy hace unos 37 grados, ¿no? Por ahí más o menos, sí. ¿Y qué efecto tiene aquí el bosque? Pues mira, bosque de pinos, más calor. Porque la hoja del pino es más... Fino. No fina. No da tanta sombra. Y mira, aquí no respiras ya otro aire. Más frondoso. Porque estamos entrando en laureles, carvalheiras. Carvalheira es roble en castellano. Oake, en inglés. Oake. Galicia es una tierra de microclimas, la verdad. En el sur más caluroso, hay más palmeras, ¿no? En las Ríos Baixas, la Sierra Barbanza, hace como frente de todas las nubes del Atlántico. Puede estar en, no sé, literalmente 50 kilómetros de diferencia y bajar la temperatura a 15 grados. Y solamente estar en el Barbanza para allá o en las Ríos Baixas para aquí. Es una burrada como cambiar el tiempo. Y luego te vas para el interior, para Ourense, y es como Sevilla. Es un valle, es un horno eso. Y luego te vas para Viveiro, zona de Coruña, Mariña. Siempre hay más humedad. Nunca a 30 grados, rara vez hay ahí. 20, 15. Está todo Galicia despejado con sol y de repente allí en el norte entran nubes. Como por ejemplo donde Ferrol. Ferrol, sí. Mira, esto es una Carvalheira. Aquí va a bajar la temperatura, mira, siéntelo. Siéntelo, ¿no? ¿Sientes cómo baja la temperatura? Sí, ha bajado unos 5, 8 grados. Una cosa que me gusta de Galicia es que durante el verano se puede estar afuera todo el día, aprovechando del día. En Andalucía, desafortunadamente uno se quiere quedar en casa porque hace demasiado calor en la calle, pero aquí se siente muy orgánico, muy natural. Mola estar aquí en el norte. Chicos, como gallegos, ¿cómo el tiempo, el ambiente, la naturaleza aquí? ¿Cómo esto influye en tu carácter como gallego? ¿Cómo sois distintos al resto de España? El clima influye en el carácter de las personas. Tú, alguien que vive en un país que llueve mucho, de repente hace sol y es como, oh, sol. Nosotros la temporada estival, el verano, lo disfrutamos muchísimo porque durante el invierno también llueve mucho. Y no tienes el placer de poder caminar sin que tengas frío o llueva. Esto también influye a la hora de nosotros en verano. También nos gusta relacionarnos con la gente que viene. Y estamos más abiertos, más contentos porque el clima te influye en tu carácter. ¿Por qué piensas que los gallegos tienen un carácter diferente? Están conocidos por ser un poco más reservados en España. ¿Cómo explicas esto? Desconfiados, más bien. Desconfiados. ¿Por qué? Somos un hándicap. Somos como una forrase, somos muy nuestros. Conocemos a la gente que tenemos alrededor y también nos gusta conocer a otra gente. Pero es al principio poco a poco, coger confianza poco a poco. Igual en el sur la gente es más abierta, habla más. Y les es como más fácil sociabilizar, puede ser. Pero aquí en cuanto entres en nuestro círculo eres uno más, eres como de casa ya. Aquí vamos poco a poco, vamos conociendo a la persona. Es buen chaval. Vamos a llevarlo a comernos almejas, vamos a llevarlo a nuestra playa. Igual que esa playa solo la conocemos nosotros. No la conocen los turistas. Pero si nos cae bien la persona, nos enseñamos nuestros tesoros. Como este. Yo nunca vendría aquí porque no sé, no sabía que existe. Me gustan los pueblos así afuera del Camino de Santiago, que no sean turísticas. Es un pino manso. Es un pino, tiene cientos de años. Era una casa enorme. Era como una casa de verano del rey. Este. Sí, venía aquí a veranear, sí. No se puede ver muy bien en la cámara, no sé. Pero vamos, estos son... Wow. Imagínate gente. Una casa. Wow. Alfonso XIII, perdón. En el siglo XX. Bueno, en Estados Unidos, cuando una persona del campo se busca la vida y logra y gana dinero, se vive bien, pues invertimos mucho en terreno y fincas, en jeeps, en trocas. Y aquí cómo funciona la herencia del terreno y la tierra aquí. Mira, aquí en Galicia, cuando hay mucha gente que tiene muchas tierras, pero aquí es muy difícil que alguien te venda una tierra. Y lo que pasa es que cuando una persona mayor muere, y los hijos, mejor son cinco hijos, y se dividen en parcelas todo. Aquí todo el monte ves el catastro, está todo dividido en parcelitas pequeñitas. Y es súper complicado que alguien te venda algo porque es como lo suyo. Buenas tardes. ¿Se come bien? Está muy bien. ¿Qué recomiendas? El menú de día. Cualquier cosa que pedirá está bueno. Ok. Yo vengo a buscar la comida para llevarla para casa. Ok. Muy bien. Buena idea. Estoy en el sitio indicado. Hemos venido a un restaurante en Vía García y pimientos de Padrón de aquí. Desastre en la boca. Pimientos de Padrón. Unos pican, otros no. Pican. Aitor, Andrés, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué carne tenemos? Tenemos churrasco, ternera, perdiz. Todo el listo. Todo el listo de hoyo y patatas. Y en Galicia se come bastante carne, ¿no? O sea, mitad mariscos y pescado y mitad carne. Todo, todo. Y verduras. El chorizo, eh. Llama la atención. Chorizo, ¿qué tipo? Riollo. Riollo. De Argentina. Argentina. Mmm. Vamos a probar este, eh. Ternera. Ternera. Esto es en España. Vamos a probar con la salsa. Parecido a chimichurri. Muy ácido, salado, un poco picante, eh. Yo soy muy fan de salsas. Se dice que se come en Galicia. Pues muy bien. A lo mejor, el mejor en toda España, eh. ¿Qué opináis de la comida gallega? Turrasco forro no como. Licor de café. Es peligroso, ¿no? Sí. Un poquito. Muy peligroso. Muy peligroso. El peligroso siempre es una botella. Aquí tienes tutti frutti. Tutti frutti. Tomate tutti frutti. Tutti frutti son chuche. Tutti frutti, pero este son tomate mure. Este es tomate azul. Qué dulce. ¿Qué es eso? Eso... Una planta extraña. Es una planta extraña. Me nació... Eché un piezo periquito ahí... No sé. No sé qué caray será. ¿Qué hará hacer? Hum. Tutankamos. Hum. Curioso. Es como una hierba para cocinar. Sí. Para... Sí, para cocinar. Aquí tenemos manzanas. Prácticamente Galicia entera es comestible, eh. Tú sales al bosque y puedes comer de todo, eh. Estos son fissales. Ah, sí. Salen. Yo he visto estos en América Latina, eh. Son dulces, no? Sí, son exóticos. Exóticos. Como las mujeres gallegas. ¿Aquí se come también? Sí. Crudo no, crudo no. Vamos a probar. Son más picantes. Pica. Un poco. Qué cojones es este, Aitor? Qué cojones es esto, André? Una mina. Una mina. Alfa. Da miedo. Madre mía. Venga, hijo. Vamos. Aquí tenemos una luz. No sé si se ve mucho. Bueno, por los momentos. Oh, qué frío, gente. Hay murciélagos. Hay murciélagos. Ok. Wow. Estamos bajo de tierras gallegas, gente. Qué miedo. Aún estoy en modo vikingo, eh. No me da miedo, pero tengo raza con, eh. Vikingo. Ha bajado unos 15 grados ya. Wow. Tierras gallegas. Estos son tierras gallegas, Aitor. Hay espíritus aquí. Espíritus y brujas. Tenemos que hacer una queimara. ¿Te parece una queimara aquí? Uh, 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 uh. Yo sé que es muy difícil ver gente, pero así se ve las paredes. Joder, ya se pone muy estrecho. Aquí no entra cualquier americano. Pero yo me meto en todos lados, gente. Y aquí un, un túnel. Sí, pero hay agua, mira. Está preculando agua. Preculación. Vamos a gatear. Hostia. Entonces... Aquí trabajaban los gallegos en los tiempos pasados. Me cago en Dios. Así se ve. Muy bien, Nioh. Eres valiente, eh. Yo me metí en la cueva de Almería. En la pescadería solo. Ven, 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 ven. Oh, joder. Esto es una poza? Un pozo? Sí. Oh, my God. Aquí estamos sentados en sitios peligrosos. Yo daría vuelta. Sí. Yo daría vuelta. Más que nada, porque estas raíces, el montón lo han cortado. Y son raíces muertas. Entonces... Están muertas. Sí, se está deshaciendo. ¿Ese es tu primero? No, para, para. Quiero daros una idea de cómo se ve sin luz. Lo tenemos aquí. Entonces es oscuro, oscuro, oscuro. No se ve nada. Mira, gente. Los comestibles se llenan aquí en Galicia. Tenemos aguacates aquí. Qué guapo, qué guapo. Ya no están listos, pero un árbol enorme. Muchísimos aguacates. Una casa, bueno, en la ciudad, pero también con vibra rural. ¿Cuánto cuesta alquilar una casa así en un pueblo de Galicia? Eso es una casa entera. Esto es una casa... 300 euros cuesta 350. Máximo 400. He de decir que ahora subió mucho el alquiler estos últimos dos años después de la pandemia, pero si cogías antes de 2019, 300 euros. 400 como muchísimo. En Galicia se acostumbra a vivir en casas más que pisos. Sí. Bueno, hay ciudades también con solo pisos. Suelen ser más baratos. Lo que pasa es que después de la pandemia la gente se da cuenta que los pisos son una mierda. y querían ir para afuera. Pero antes las casas eran baratísimas. Sí. La gente que está vacía, pero ahora... Sería un sueño poder vivir en una casa así en Málaga, pero ya no es posible. Ser humana necesita vivir así. Vivir en una ciudad rodeado de asfalto, de edificios, de olores, de basura. O sea, te quita la parte humana de ti, creo yo. Y cuando vengo al norte siempre me siento como, wow, puedo respirar, puedo caminar. Hay dos kilómetros de puente. La Galicia es simple y bonita. Muchas caravanas, buenas playas. Estos son hippies todos. Muchos, muchos hippies. Bueno, está hecho polvo y no me di cuenta todo el día que tenía barro y pintura en mi cara de la fiesta. Y esto qué playa es? Andrés? El Carrero. Esto es de la isla. Una isla? Ahí ya lo usé. Se llama la Carrero. Aquí hay arena blanca, hecho de conchas. Se ve como un paraíso. No se compara con ninguna parte del mundo. Bueno, estamos ahora hablando de las mejores playas de España aquí. Esto, esta playa es top. Está bien fría. Pero increíble la playa, la verdad. Caribe, allí en Galicia. Caribe frío. Tenemos muy buenas vistas en la playa aquí. Hay un naufragio. Tom Hanks. Sí. Yo quiero decir Wilson. Wilson, Wilson. ¿Dónde estás, Wilson? Wilson. Estoy aquí. De verdad te ves como el naufragio, que es un caramucho. Un caramucho es una caracola de mar, está muy rica. Cójale una ahí para que lo vea. Esto cocido está rico. Oh, como caracoles. Caracoles en Córdoba. En Bordeaux eran grandes. Hay un barco por ahí lleno de gallegos. Nosotros vamos a Wisconsin. ¿Y qué tenemos en Wisconsin? 10 B Lagos. 10 B Lagos. ¿Qué son B Lagos? Lagos. Lagos de agua dulce. El lago más grande del mundo. Y praderas. Y ríos. Y bosques verdes. ¿Pero qué tenemos para cuando vayamos que estés tú? Os recibo en casa. Y tenemos armas. Mira. ¡Armas! ¡Armas mañana! Los gallegos me han salvado del mar. Muy peligroso. Y me regalaron una copa. Así son los gallegos. Pica el Galician party boat. Otra sirena. Otra sirena. Otra sirena. Un bombero. ¿Cómo es tu bombero? Fireman. Es un bombero. Mira, él es Fireman y el otro es Spiderman. 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 Un de los Nesco. Un de los Nesco. Un de los Nesco. 11 hombres. Una fiesta de salchichas. Tomar polo cubo en gallego. ¿Tú también como madre leo hablas gallego? Con mi madre cuando se enfada me habla gallego. Bueno amigo. Gracias. ¡Haz luego! Mira estos motores que grandes. Muy majos los chicos. Ahora soy naufragio otra vez. ¡Pero ver la bandera! ¡Pero ver la bandera! ¡Vamos! 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 ¡Ojojojojojo! ¡El Capitán! ¡El Capitán! ¡El Capitán! ¡Mierda! ¡Qué carasjo! ¡Me gusta el vlog! Estoy muy hecho polvo. Tres días sin dormir. Poco dormir. Tres días de fiesta. Galicia es una pasada. ¿Cómo son las playas distintas en Galicia? Pues mira, las playas de Galicia son muy parecidas a las de Cádiz. Son así, agua un poco fría. No mucho, pero bueno, fresquita. Depende de donde sea de Galicia. Rías Baixas es templadita el agua, donde estamos ahora. Más para el norte de la fría. La arena es blanquita, suave. Y me recuerda mucho a Cádiz cuando estuve allí. 1100 kilómetros de costa, ¿no? Puede ser. En una región realmente pequeña. Sí, pero como hace tanta ría, es mucha costa. Quiero animaros a ver el último video de la fiesta vikinga. Creo que era uno de los videos más divertidos y locos que he grabado. Y no lo puedes perder. Por ahora se ha acabado esta aventura en Galicia. Voy a subir unos videos de la Feria de Málaga en breve y después no tengo tantos planes, así que déjame saber qué tipo de contenido os gustaría ver para el otoño. Como siempre, gracias por seguirme y apoyarme y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.